Perdón ¿Cómo puedes pedirme perdón después de lo que has hecho? Yo te di el corazón y mi amor te entregué por completo Te curé tantas veces que todo mi mundo eras tú No sé, la verdad no comprendo cómo es que pudiste engañarme Yo creí en tu amor y tú solo fingías amarme No me olvidas perdón, solo al verte me hierve la sangre Dime qué demonios pasa en este instante por tu mente ¿Cómo puedes pretender que te desee buena suerte? Si en este mismo instante estoy deseando que la muerte ¿Cómo diablos te imaginas que te pueda perdonar? No, con toda el alma te deseo que te vaya mal Te juro que no pasaré una noche sin rezar Para que crucen tu camino un mal amor y a tu cariño No destrocen mil pedazos y te hagan llorar No, con toda el alma te deseo que te hagan sufrir Que sea un dolor insoportable que te hagan sentir Que te destroce el corazón y no te tenga compasión Del mismo modo como tú me has hecho a mí Dime qué demonios pasa en este instante por tu mente ¿Cómo puedes pretender que te desee buena suerte? Si en este mismo instante estoy deseando que la muerte ¿Cómo diablos te imaginas que te pueda perdonar? No, con toda el alma te deseo que te vaya mal Te juro que no pasaré una noche sin rezar Para que crucen tu camino un mal amor y a tu cariño No destrocen mil pedazos y te hagan llorar No, con toda el alma te deseo que te hagan sufrir Que sea un dolor insoportable que te hagan sentir Que te destroce el corazón y no te tenga compasión Del mismo modo como tú me has hecho a mí No, con toda el alma te deseo que te haya gustado No, con toda el alma te deseo que te haya gustado